Hola, hola, hola ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches a todos Yo soy Esteban Ricardes, hola viejos amigos, viejos amigos, maestros Yo vengo a presentarles un proyecto que tenemos en colectivo Un grupo de artistas que se llama La Casa de Nadie Queremos invitarlos a conocerlo Me voy a iniciar con unos antecedentes Primero, Jalapa Todos conocemos a Jalapa como una ciudad cultural Es famosa a nivel internacional como la capital cultural del estado de La Cruz Y es sede de la rectoría y del campus más grande de la Universidad Veracruzana Institución que ha mantenido e impulsado la cultura en la capital A pesar de eso, actualmente los espacios dedicados al consumo Han invadido cada vez más los espacios públicos Y también los espacios mediáticos Esto hace parecer a la cultura del arte Y a la cultura del consumo Las instituciones públicas no pueden hacer frente a este desbalance Y es entonces cuando aquí la sociedad civil tenemos que entrar y organizarnos Porque ya es que somos nosotros mismos los que conocemos Y podemos responder mejor a nuestras necesidades Y como artistas nosotros creemos que vamos a poder resolver mejor nuestros problemas Que un señor sentado en un escritor El colectivo La Casa de Nadie está integrado por un grupo de creadores, productores y promotores artísticos Nos asumimos para instalar un espacio donde podamos realizar nuestras actividades profesionales Pero también un espacio abierto e incluyente para otros creadores Es en febrero pasado cuando por fin pudimos encontrar un espacio donde instalarnos profesionalmente Y poder abrir el espacio a otros Los que conformamos el colectivo somos tres grupos Osu Media que es una productora de audiovisual Recientemente ellos ganaron el premio del público por una película en el Festival de Cine de Bilbao Sonnet que es un grupo que parte de las raíces de la música tradicional varacruzana Pero que también fusiona nuevos ritmos También ellos ganaron un concurso internacional Tu música también cuenta, organizada en el National Geographic Y Sonido Local que somos promotores, productores y creadores musicales Que también hemos participado en la organización y producción de una serie de festivales Y bueno, hemos contado con algunas becas del Ponga y el Ray Pero pues no nos gusta vivir de becas Y tenemos este nuevo proyecto La Casa de Nadie es una casa de grandes espacios Ubicada en el callejón de Cortemoc Mejor conocida como Callejón de Jesús Tampare Que es uno legendario y pinturesco Enclavado en el centro de la ciudad, en el barrio de San José Que antiguamente era conocido como el barrio de Tichacapa Que es uno de los núcleos poblacionales de la ciudad de Jalapa ¿Qué queremos? Nosotros buscamos el desarrollo social a través del fomento de la cultura y del arte multi e interdisciplinaria Así como el fomento de las tecnologías aplicadas a la promoción, producción y difusión artístico-cultural Eso a través de mantener el espacio abierto a la promoción, producción e información artística Además de la exposición Y de alojar un movimiento cultural multidisciplinario De iniciativas de valor social perdurables y autosustentables Nosotros tomamos nuestro nombre de los estridentistas Y de este lugar donde se reunían en la Ciudad de México Que se llamó, bueno, que ellos llamaron el Café de Nadie Esto en honor a ellos A saber, los estridentistas, la primera vanguardia del siglo pasado en México Ellos, un grupo de artistas y literatos Adaptaron a Jalapa como hogar Y nombraron a Jalapa como estridentópolis En la corta vida de la Casa de Nadie Apenas tenemos 6-7 meses Ya hemos efectuado una serie de eventos culturales Que se mantienen de manera regular Y ha existido un público diverso Integrado por adultos Adultos mayores Jóvenes Niños Etc Mantenemos ciclos de cine También en conjunto con otros colectivos Como la Casa Comal de Guatemala O como el colectivo de utopías digitales Mantenemos presentaciones escénicas de cualquier tipo Musicales, teatrales Performance disciplinarias Aquí hay un par de carteles Bueno, este va a ser próximamente También mantenemos Talleres Muchos de ellos han sido gratuitos Otros se ha pedido una cuota de recuperación Para las instalaciones Y para también los mismos talleristas que los imparten De variados Desde arte Hasta tecnología aplicada al arte También tenemos exposiciones y conferencias Ahorita tenemos una exposición de Yopoyo Ome Y también tuvimos exposiciones de otros radios Y conferencias de muchos tipos De arte, igual y de tecnologías Bueno Siguiendo los objetivos de la Casa de Nadie Se extiende una invitación permanente a los interesados A presentar su trabajo artístico O a impartir talleres, conferencias, etc. De temática cultural, artística o ecológica Acercarse a nosotros Y hacer uso de nuestro espacio Ahí están nuestros datos Espero que nos visiten Pueden ubicarnos en Facebook La Casa de Nadie O en Twitter Igual La Casa de Nadie O estamos en Jalapeños Ilustres Esquina con Jesús Tempare Ahí está el correo Contacto arroba La Casa de Nadie Gracias